Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor El Evangelio de hoy nos habla de la eficacia de la oración El que ora con fe y confianza camina en buena dirección a recibir las bendiciones de Dios Nos dice el texto bíblico, pidan, busquen y toquen El que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca se le abre Dinámica hermosa a través de estas tres acciones en el ejercicio de la oración La eficacia de la oración tiene su causa más que nuestra insistencia y perseverancia Está la bondad paternal de Dios Se nos presenta el bellísimo ejemplo del padre o la madre Que saben dar lo mejor a sus hijos Cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará incluso más de lo que podemos imaginar Fruto de su bondad y su misericordia para con el hombre Jesús afirmará en su discurso de despedida a los discípulos sobre la eficacia de la oración Si piden algo al Padre en mi nombre, se lo dará Pidan y recibirán Lo recuerda también Juan 16, 23 y siguientes Aquí se resaltan las dos razones de la eficacia de la oración cristiana En el nombre de Cristo La bondad paternal de Dios Y la mediación intercesora de Jesús Respecto a la oración San Agustín nos advierte Si tu oración no es escuchada Se deberá que no pides como debes O a que pides lo que no debes El Señor no falta a su palabra Dios sabe lo que necesitamos Pero le gusta que se lo pidamos para mostrar ese amor Esa confianza Que se traduce en un acto de verdadero culto Donde reconocemos su poder y su gloria La oración nos debe caracterizar como hijos de Dios Que nos ayuda a encaminarnos hacia la santidad evangélica Saber orar no es difícil Basta dejar fluir la gracia de la oración Concebirla como un diálogo sencillo Agradable De confianza Como un padre que conversa con su esposa Con su hijo Con su hija O con un amigo No hay cristiano Recordamos en toda la historia De la salvación Ni apóstol Ni testigo Sin oración personal y comunitaria Los santos la cultivaron Y fueron virtuosos en el ejercicio de la oración Desde ahí crecieron Maduraron en su fe En esa respuesta En el Señor A ese llamado de santidad Dando verdadero testimonio Y certeza De su convicción E identidad cristiana Vemos y apreciamos continuamente El ejemplo de Jesús orante Dándose un perfecto equilibrio Entre la oración Y la acción Todos podían corroborar Lo que decía Jesús a través de sus palabras Lo llevaba a cabo A la realidad Es importante Más que la oración de súplica Saber cultivar como cristianos La oración de alabanza De acción de gracias Por excelencia Que nos debe caracterizar A los hijos de Dios En la oración cultural Que realmente el Señor quiere Que alimentemos Y podamos cada día Participar vivamente En la Eucaristía A través de ella A través de ella recibimos Gracias y bendiciones Muy especiales En fin Cuando la oración Es auténtica Pasa a la acción En el amor Llevándola a la vida Haciendo de esta Una oración Que se debe traducir En servicio En entrega En generosidad En expresiones En expresiones auténticas De amor Con nuestros hermanos Con nuestra familia Es vital Orar al ritmo De la vida Con sus penas Y tristezas Alegrías Gozos Esperanzas Haciendo de la oración Una experiencia Cada vez más bella Más fecunda De crecimiento humano Y espiritual Finalmente Los invito Para que nos ejercitemos En la oración Y podamos desarrollar Esa vitalidad interior Que incita la oración Cuando se hace viva Y eficaz Porque ella transforma La vida Y cada día Nos capacita Para una mejor relación Con Dios Y con nuestros hermanos Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Reflexión del Evangelio